Mucho frío hacía ayer en Tellería Arte, las campas amanecieron heladas y la temperatura ambiente reinante era gélida. Los primeros en tomar la salida fueron los cadetes. A las 10 y media de la mañana se daba comienzo a la prueba con 13 kilómetros por delante y un circuito de 2.500 metros, al que tendrían que dar cinco vueltas. Desde un principio, el alapostre vencedor Iván Mayor se destacó en cabeza en un reducido grupo, en el cual ya no se encontraba el aspirante Hermuarra y Teller Hernández. Y casi desde el principio quedó descolgado de la cabeza. Las molestias gástricas acompañadas de vómitos que había sufrido el día anterior restaron posibilidades a la Hermuarra, que sufrió en ciertos tramos para seguir adelante. La clase del chaval es indudable. En vez de hundirse en su propia valencia continuo, él aprueba dándolo todo. Al final se imponía la salcetarra Iván Mayor y Teller Hernández entro décimo, por lo que de ir los 10 primeros a los campeonatos estatales podría estar dentro de dos semanas en Ispaster. El resto de hermuerras del equipo Renault fueron Ramón Domínguez, que entró en decimonoveno lugar, y Raúl Martín, que se clasificó en el puesto 33. Aunque el resultado no fue el más satisfactorio en esta carrera, ya que se aspiraba a por lo menos un lugar en el pódium. La experiencia fue positiva, ya que de esta manera no solo se corrió una prueba más, sino que en el caso de Aitor Hernández, superó una adversidad que por lo menos le dejó en el décimo puesto. En la carrera de juvenil ese resultado fue totalmente positivo. El equipo de hermuerra Ayuntamiento de Hermóa tenía las esperanzas puestas a José Luis Holguín. En la presente temporada de ciclocross, aunque en el momento no ha ganado ninguna carrera, sí ha estado siempre entre los 10 primeros, por lo que está marcando una regular campaña. En esta ocasión, y ante una prueba de entidad como el Campeonato de Euskadi, fue séptimo, manteniendo opciones de ir a los estatales. El caso de Aitor Galdós es aparte. Este de hermuerra, hoy en día en las cuadras juveniles del Café Baquer, ya fue campeón de Vizcaya y Euskadi en 1994, además del cuarto de España en categoría cadete. La pasada campaña de ciclocross no tomó parte en ninguna prueba, y en esta ocasión, dos años después, se ha proclamado campeón de Vizcaya y Euskadi juvenil. La prueba de ayer partía como favorito junto a Andoni Aranaga, con el que mantuvo una dura pugna desde el principio. La prueba, que comenzó a las 11 y cuarto de la mañana, contó con una inscripción de 69 corredores, de los cuales se clasificaron 45. De estos, 22 dentro de control, quedando eliminados otros 23, que fueron doblados durante el recorrido. Aitor Galdós y Andoni Aranaga marcharon desde el principio en cabeza. Por detrás, una hilera de corredores donde se situaban José Luis Holguín, Aitor Lameiras y el resto de ciclistas de almuerras participantes en la prueba. Fue en un tramo de cambio de asfalto a tierra donde Aitor Galdós abrió brechas sobre su adversario, que puso pie a tierra y perdió unos metros que más tarde serían definitivos de cara al triunfo final. Por detrás de la lucha, sin tregua, para dar por lo menos, para asegurarse un puesto entre los 10 primeros. Después de cubrir los 15 kilómetros de recorrido con un promedio de 20 kilómetros 400 metros a la hora, en un tiempo de 44.07, Aitor Galdós entró en meta en solitario, proclamándose, por tanto, campeón de Euskadi. José Luis Holguín, del equipo Ayuntamiento de Bermua, fue séptimo. Aitor Lameiras, del equipo Ake, decimo tercero, decimo quinto John García, del Ayuntamiento de Bermua, y treigésimo séptimo, Javier Sánchez, también del Ayuntamiento de Bermua. A la conclusión de la última prueba, la de élite y su 23, se procedió a la entrega de trofeos donde Galdós subió a lo más altísimo del podio, entrochándose la chapela de campeón. Mereció la pena el viaje hasta la queitio. Así habrán pensado los numerosos almoharras que decidieron coger el autobús o el coche propio y se trasladó hasta Dispaster para poder disfrutar de una bonita jornada de ciclocross. En la primera carrera de la mañana, la de cadetes, el almoharra Aitor Hernández se tuvo que conformar con la novena posición. Esta carrera fue ganada por el gallego Piñeiro. En la siguiente carrera, la de juveniles, la esperanza estaba puesta en Aitor Galdós, además de estar atentos a las evoluciones de José Luis Holguín y Aitor Lameiras, este último repescado a última hora por la selección de Euskadi. La carrera no tuvo más historia que el dominio de Aitor Galdós, que de principio a fin controló una carrera en la que exhibió su estado de forma, más agraciado que el de sus oponentes. Además, el recorrido le favorecía rápido los tramos abiertos y con pronunciados barrancos que obligaban a bajarse de la bici para afrontarlos a pie. A medida que avanzaba la carrera, Aitor le abrió brecha suficiente como para rodar tranquilo en la última vuelta, en la que no riesgó. Y finalmente, entró victorioso en meta y Gurriña en mano, desbordando la alegría tanto de los hasta allí desplazados como la de los familiares, que no dejaron de animar en ningún momento. Con el ánimo de todos y las piernas de Aitor, el campeonato de España recae por tercera vez en el ciclismo a la muerra, que agradece cada una de las victorias, tanto de los jóvenes promesas y también, como no, de los más próximos, que pronto comenzarán a rodar. De momento, la temporada ciclocrocista toca su fin y tan solo resta una cita, la del Mundial, pero esa sí que será otra historia. Por otro lado, en el resto de categorías, Miquel Arteche se proclamaba campeón sub-23, mientras que el gallego Maceida lo hacía en la categoría élite. Gracias.